Yo, el trato existe en el fin, Dingo MC en el fin, 2013, desde Madrid, yeah, malcrien los controles. Sigo siendo el mismo, no he cambiado con los años, fumo, veo y jalón que con menos sentenciados, camino por las calles destrozadas de Madrid, echar de delincuencias y de abusos para mí, mi rap no me da plata pero me hace relajar, no voy buscando money, lo que quiero es expresar, no digo que si llega yo no lo vaya a coger, y es que nadie es cojudo de algo tiene que comer, la gente habla de más, siempre critica en estos tiempos, dice que tienen plata solo por tener un termo. Yo de acuerdo, ya sé que no soy como tú, me gusta ir con mi gorra y mi pantalón azul, como una estaba vieja, pues la tengo algunos años, han corrido conmigo en los buenos y en los malos momentos, tiempos duros que he pasado, borracheras perdidas de las cuales me he olvidado, escribo rap protesta porque así es lo que me gusta, nunca hablo de tu jeva ni de fiestas me disgusta, te cuento lo que vivo, esta es mi realidad, no invento lo que digo, no me va la falsedad, la calle me ha enseñado a salir siempre pa'lante, me caigo muchas veces pero nunca es importante, el grupo es pasajero, música es de corazón, soy uno de los viejos y los reflejo en mi canción, todos somos humanos y por eso equivocamos, muchos tiran la piedra, luego esconden la mano, no importa lo que digan, lo que hago es lo que sé, yo soy de barrio causa, nadie me da de comer, mis dos hijos me inspiran a seguir siempre con esto, mi familia me apoya para salir al progreso, solo siento, si te ofende esta canción, no hago por malas cosas lo que siente el corazón, me cansa ver la vida tanto mal en el poblado, se matan por la ira de los grandes mandatarios, que buscan solo guerra y nunca es por la paz mundial, justifican su mierda sin tener idea de nada, y la verdad que no son fácil estos tiempos, recorriendo la calle voy buscando algún recuerdo, momentos en los que vacilaba sin pensar, donde me preocupaba tan solo por estudiar, y la verdad que no son fácil estos tiempos, recorriendo la calle voy buscando algún recuerdo, momentos en los que vacilaba sin pensar, donde me preocupaba tan solo por estudiar, Vivo la calle desde los 13 años No me siento orgulloso de la mierda que he pasado Pero me han enseñado a siempre sobresalir Querer ser más persona con lo que sé hacer aquí Nunca me justifico, siempre voy con humildad Por eso no soy falso ni me enfado por huevá Todos piden respeto pero nunca te lo dan Por eso es que se pagan cuando ya no están en nada Y la verdad que no son fáciles estos tiempos Recoliendo la calle voy buscando algún recuerdo Momentos en los que vacilaba sin pensar Donde me preocupaba tan solo por estudiar Y la verdad que no son fáciles estos tiempos Recoliendo la calle voy buscando algún recuerdo Momentos en los que vacilaba sin pensar Donde me preocupaba tan solo por estudiar Si, digo en el mic, yo, es así y la verdad De la mierda que he pasado Pero me han enseñado siempre ¡Oh! 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 ¡Oh!